Bien, señoras y señores, seguimos por acá, disfrutando el fútbol en esta tarde. Peñarol, Libertad 0x0. Ahí van colocando el ejército para Sergio Montero. Montero, la tiran corto, dejándose la para el Facu. Tiene Facundo Suárez, tiró para Bruno Pinto. Por acá solo está Cristian Patrón, toque será para él. Ahí va Rodrigo, toque será para Patrón. Prefiere tocar para Pinto de nuevo. Hay que abrir el juego por afuera. Ahí la tiene Santiago Pérez. Levanta la cabeza el capitán, allá se va Miraglia. Mira, va la pelota, vio, que es más fácil así y más peligroso también. Ahí está Miraglia, va a colocar el centro, pelota al área. Viene a buscarla el Facu, la bajó, peligro, tiró. Gol. 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 De Libertad, Facundo Suárez, el centro perfecto. De Miraglia, que se fue por la derecha. El Facu, la bajó en el área, le quedó para la zurda, le picó antes al arquero. Y esa pelota que a los 21 minutos se mete en el fondo del arco, para que Libertad grite y cante. El primer gol de la tarde y del partido. Libertad 1, Peñarón 0. El Facu, el pide no perdona. Facundo Suárez, a los 21 minutos del primer tiempo. ¡Qué golazo! Como una Sneijder, pero bien fría. Y lo decía Marcelo, mire lo fácil que es. Pizca, hablamos justamente de Camilo Miraglia. Un cambio de frente espectacular. Levantó la cabeza una vez que recepcionó Miraglia. Pase estupendo. Un centro bien levantado. Pasado. Entró Facundo Suárez que recepciona muy bien, acomoda el cuerpo. Y dispara realmente de una forma espectacular. Termina justamente picándole al arquero que se exigía. No puede parar y de querida la partida. Gana Libertad 1 a 0. Facundo Suárez, autor del gol. Perfecto. El árbitro le cobra una falta a Gonzalo Herrera. Marca tiro libre que corresponde al equipo de Libertad. Ya nos metemos en el minuto 47 casi. Si marca el cronómetro donde 46, casi que 46 lo está ganando. Libertad por una 0. Hace rato, hace rato que juega con 10. El equipo de Gabriel Alcoba, aquí en su estadio. Tiro libre por la derecha. Rápido lo hizo Sandiago Pérez con Giosa. Giosa tiró para Camilo Miraglia. Abasta al fondo. Metió en la diagonal. Se metió en el área con lo con el centro. Gol en contra. Gol. 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 De Libertad en contra fue de Carlos Píriz en 19. Pero fue una linda jugada. El pase de Sandiago Pérez. Miraglia se fue por la derecha. Metió una diagonal perfecta. Coloca al centro. Y cuando quiso sacar la Píriz, la mandó a su propio arco. Y es por eso que a los 47 minutos aumenta Libertad. A los 47 minutos del equipo de Gabriel Alcoba asegura los 3 puntos. Libertad 2. Peñarol 0. Gol en contra de Carlos Píriz en 19. Gana, gana el Pérez 2 a 0. ¡Qué golazo! Como una Sneijder, pero bien fría. Y bueno, increíblemente hay que ser realista, ¿no? El equipo de Libertad, si bien había pasado su sobra, también tenía su llegada. Y en este caso, bueno, una habilidad justamente para Llosa. Un jugador que pasa desapercibido por tranquilidad, pero que siempre es fundamental en este equipo de Libertad. Y llega justamente para, bueno, tener esa situación donde habilita a Miraglia este ente, arremata y la quiso sacar. Hablamos de Carlos Píriz, la termina justamente metiéndola dentro de su propia valla. Gana Libertad ahora, gana 2 a 0. Y hay un tiro de esquina ahora para el equipo de Peñarol, que igual va por el descuento.